Bienvenidos a Noticias de Última Hora. Feliz día para todos. Un bloque de 18 países más la Unión Europea llamaron esta semana al gobierno del presidente Nicolás Maduro y a sus opositores en Venezuela a reanudar las negociaciones facilitadas por Noruega en México, congeladas desde hace 11 meses. La Embajada de Canadá en Caracas informó que tanto su país como los gobiernos de otras 17 naciones y delegados de la Unión Europea se reunieron para ratificar su compromiso con una solución pacífica a la prolongada crisis política, económica y social de Venezuela. En el encuentro para fomentar las conversaciones políticas entre el gobierno venezolano y sus adversarios políticos participaron delegados de Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Paraguay, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Suecia, Unión Europea y Uruguay. Las negociaciones para zanjar la crisis política de Venezuela se iniciaron el 13 de agosto del año pasado con la firma de un memorando de entendimiento en Ciudad de México. Las conversaciones se interrumpieron en octubre de 2021 luego que el gobierno madurista alegara que Estados Unidos saboteó el proceso al extraditar desde Cabo Verde al empresario colombiano Alex Saad, a quien el cuestionado gobierno de Nicolás Maduro identifica como su enviado especial con rango diplomático. Saad permanece detenido en una cárcel del estado de Florida en un juicio donde enfrenta un cargo penal por conspirar para lavado de dinero. Antes de su suspensión ya por 11 meses, la mesa de negociaciones también había interrumpido su trabajo por quejas de la delegación chavista, por unas declaraciones de la primera ministra del Reino de Noruega y del embajador de Estados Unidos ante Venezuela, James Estory, que el gobierno del país suramericano tachó de injerencistas. Gracias.